Hola, ¿ya está listo? ¿Ya está listo? Ya, ok. Vamos a iniciar entonces. Pues buenos días a todos, compañeros, compañeras, directores y personas que hoy nos acompañan en esta sexta, en esta sexta, les agradezco en esta sexta sesión de la Comisión Municipal, de Servicio Público Municipal. Este, estamos aquí hoy, nos acompaña el Director General de Servicios Públicos Municipales, el Senado Carlos Maestro, para dar inicio a la Comisión de Iglesia. Para el periodo constitucional 2021-2024, en fundamento en los artículos 57, 58 y demás, relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Municipal de Conalá, Jalisco, en este momento, instruyo al Secretario Técnico para que verifique si existe joron legal, pasando lista de asistencia. Gracias, como me estudia, señor Presidente, Regidor Abuján, Guadalupe Villaseñor Coseca. Presente. Regidor Bucán, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor Bucán, Manuel Salvador Romero Cueva. Presente. Regidor Presidente de la Comisión, Ramón I. Presente. Entonces, al momento se encuentra presente la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco. Se declara joron legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 horas con 12 minutos del día 22 de marzo del 2022. A continuación me permito someter a consideración a ustedes el siguiente orden del día. Lista de asistencias y declaración de coro legal. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercera, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 23 de febrero de 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, adhesión o en su caso desechamiento del dictamen que tiene por objeto la modificación, el nombre del capítulo 12, reforma al artículo 72 y adicionar los artículos 93, 94 y 95 del Reglamento de Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Conalá, Jalisco. Cinco, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia. Sexto, asuntos varios. Y siete, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión de clausura de los trabajos. Pregunto a los presentes si están de acuerdo, por favor, levantar su mano en el orden del día. Bueno, antes, no sé, identifico que mantenga ahí una conclusión, porque los artículos que se adicionan son el 73, el 74 y el 75, y en el orden del día se mencionan el 93, 94 y 95, así como en el dictamen. Son los que se adicionan, y tanto en el orden del día como en el dictamen se mencionan que se adicionan el 93, 94 y 95. Quiero deducir que es un error de número. Sí, más bien es un error ahí. Digo nada más, que quedara sentado en el orden del día que la modificación sería, la adhesión sería, la adhesión sería, la adhesión sería, la adhesión del artículo 72 y la adhesión del 73, 74 y 75, así es. Nada más, Teresa, es una aclaración. Sí. Sí, en lugar de 93, el 93. Entonces, si están de acuerdo en el orden del día, puedo levantar su mano. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y de fecha 23 de febrero del 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes y ya haber sido circulada para su firma, a lo cual, si están de acuerdo, le solicito, lo expresen levantando su mano. Gracias. Ahora bien, aprobado la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular, por tal motivo les pido nuevamente, manifestando, levantando su mano en lo particular. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la adhesión o en su caso, desechamiento del dictamen que tiene por objeto la modificación, el nombre del capítulo 12, reforma al artículo 72 y adicionar los artículos 72, 73, 74 y 75 del reglamento de rastro y de servicios complementarios del municipio de Panalá, Jalisco, a lo cual, y por ser del conocimiento de los integrantes de esta comisión, les pregunto si están de acuerdo en aprobar, en adherirse al dictamen o en general, solicitando al secretario técnico, Alfredo García, llevar el registro para si hay alguna aclaración al respecto. ¿Alguien hace que se haga? En el momento, la voz. Gracias. Sé que usted es el presentador de la iniciativa, al igual que en la ocasión anterior de mi intervención, simplemente para clarificar algunas cosas que tal vez pudiera yo no estar comprendiendo, y entiendo para estas sesiones. Creo que se le quiere, con el espíritu de estas modificaciones, atiende a darle elementos a la dirección del rastro para poder hacer de manera más, digamos, rígida su correcto funcionamiento, lo cual entiendo que es un tema de orden y eso siempre lo voy a compartir. Mi opinión va más en el sentido de los procesos. Ya incluso se manifiestan en el artículo 72 multas de 5 asínumas al valor diario de la unidad de medida de actualización y no más vigente en el momento de la comisión de la infracción. Respecto específicamente a esta modificación del artículo 72, la pregunta es, ¿esto ya está compulsado con la ley de ingresos? Porque si nosotros en reglamento estipulamos una multa a una sanción por la omisión a un reglamento de parte de los ciudadanos y no se ve reflejado en la ley de ingresos, técnicamente eso quedaría sin efectos. Entonces, solamente es si se está considerando hacer una modificación a la ley de ingresos para cuando esta modificación al artículo 72 pudiese entrar en vigor. De ahí en más, las adhesiones al 74, al 73, 74, 75, entiendo, vienen más bien a reforzar el planteamiento de poder ser más rígidos en las sanciones. Nada más preguntar de esa forma y si no, si es que no se está considerando esa parte y si ya se tuviera un proyecto al respecto, yo nada más déjame un impuesto que en mi punto sería en omisión para que se sume a la mayoría y tener un poco más de tiempo en la sesión poder pelotear. Si se construye un proyecto de modificación a la ley de ingresos, sin ningún problema en la sesión del alentamiento yo estaría a favor de esta modificación. ¿Es cuánto? Si gusta, lo podemos checar, podemos hacer incluso una mesa de trabajo si usted usa para revisar este tema, para no ver ahorita, para no practicar nuestro alentamiento, para ver si realmente está concursado con usted, como lo menciona, en relación a la ley de ingresos. Digo, hoy sé, perdón, que no está considerada ley de ingresos. O sea, hoy eso sí lo puedo decir. La pregunta va bien, va en el sentido... ¿Tendría que modificarse la ley de ingresos? Sí, tú me permites. Una propuesta de modificación a la ley de ingresos que tendría que enviarse al Congreso del Estado y el Congreso tendría que aprobar. Regularmente, este proceso, por así llamarlo, el Congreso es muy laxo, deja a los municipios respetando la facultad que tienen en la hora de hacer cobros en su ley de ingresos. No le venía el problema. Pero si no tendríamos que no otimicar... Sí, porque si no existe... Veo un sesgo a la hora de tratar de ejecutar esta modificación. Es decir, tú le dices al ciudadano en el reglamento, tienes que cumplir este reglamento si no te voy a sancionar. Y el ciudadano puede incumplirlo y podría ampararse a una multa porque no está reflejada en la ley de ingresos. Entonces, vamos cerrando el tema y que se vea reflejada en la ley de ingresos para que sí surja efecto sin no dejar futuros problemas jurídicos. Porque lo que va a hacer el ciudadano inmediatamente es ampararse, va a tener la razón. Entonces, creo que es un tema muy simple de procesos. Repito, para no frenar el proceso ahorita legislativo y que avance el dictamen, mi propuesta es yo votaría en ese sentido y de aquí a que se dé la sesión de ayuntamiento tal vez podríamos valorar de qué forma también sea futuro incluso porque hay que ver el tiempo que nos permite de la aprobación del dictamen a la aplicación de la norma tendrá que publicarse en una receta. hay todavía un tiempo que nos podría permitir empatar la modificación a la ley de ingresos y si no considerar lo mejor esperar la siguiente sesión de ayuntamiento que nos esté inmediata para que las dos cosas lleguen juntos. Ok. Entonces, lo dejamos pendiente la votación. Mi sugerencia es que la que la digo, a salvo que haya más quiera abstenerse. No. como dice el dictamen de verdad es cínico para determinar la aprobación. Usted ya lo firmado falta solamente por decirlo así la señorita la diputada y el regidor no. Además, lo que dice es que si se solicita la votación ya simplemente el regidor su voto es en la presencia y se lo sacamos 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 pero nos damos por conferencia personal podría hoy votarlo a favor y después con el pleno votarlo en contra. Sí, pero nada más para adicionarme al comentario del regidor con todo respeto que es inconveniente hacer esas observaciones y hacer ese trámite correspondiente porque nos puede causar problemas más de los que tenemos entonces hay que hacer eso realmente sigue directamente hay que seguir nada más con esa audición que tú estás haciendo creo que te sumaría ya que hiciera los trámites correspondientes a esto. Totalmente. Ok. Perfecto. Administrativamente se le da seguimiento y continuidad únicamente con observación en la ley de ingresos que lo tengan contemplado ya sea para este ejercicio que lo más seguro va a ser para el próximo. Como sea la modificación que se dé que no le quiera la respuesta y ya poder ser votado también en lo general y en lo particular para que pueda pasar en la próxima sesión de cabildo con esa observación. Gracias. Bien, entonces nos vamos a votación para que los que están a favor se van a sumar. Bien, le recuerdo señor presidente que son tres votos a favor con la suspensión con ese señalamiento lógicamente y esa observación de un recorrido con un promesio que se pasaría a este medio que tiene necesidad. Hasta aquí. Bien. Bueno. Continuando con los trabajos y pasando al punto punto del orden del día el cual consiste en la lectura correspondencia en asuntos de competencia de la comisión edilicia se da el uso de la voz al secretario técnico Alfredo García para que nos informe en lo conducente. Por favor. Como lo indica señor presidente de la comisión hago del conocimiento de los presentes los oficios COM diagonal REPSAPL diagonal 063 diagonal 2022 y COM diagonal REPSAPL diagonal 064 diagonal 2022 remitidos por el síndico municipal en los cuales solicita remitir la propuesta de redacción de los puntos de acuerdo que son el 107 y el 108 que besan sobre la modificación de los reglamentos de gobierno y la administración pública así como el reglamento para la prestación del servicio de aseo público en el municipio de Tonera Jalisco. Es cuanto señor presidente. entonces nos vamos al último comité ok bajo tales circunstancias lo que estaba comentando aquí el secretario técnico se propone a los presentes celebrar una mesa de trabajo en la cual será convocada por medio del respectivo oficio de citación para lo cual pregunto a los presentes si están de acuerdo con la propuesta de la mesa de trabajo para analizar ese tema de los dos reglamentos de la señora y del servicio público municipal pasando al sexto punto del orden del día que consiste en asuntos varios por parte de los presentes si hay asuntos varios por parte de los presentes a lo cual solicito al secretario técnico que lleve el registro de los oradores ¿Algún asunto varios que tengan alguno de ustedes los funcionantes de la comisión? bien nada más recordarles que aquí está el director del servicio público municipal si él desea en asuntos varios una palabra por favor adelante por favor regidor y regidores integrantes de la comisión nada más agradecerles la invitación me acabo de entrar de la modificación de un reglamento de rastro donde no tenía conocimiento pero que bueno que me invitan y si me puedo sumar también una mesa de trabajo de los reglamentos de aseo para participar seguro de aseo mucho y aquí yo pongo acuerdo al secretario para ver si me me podría proporcionar información para los reglamentos de rastro para tener conocimiento si claro muchas gracias organización nada más para que queden en el acta la manera muy breve voy a compartir una experiencia que tuvimos en la comisión de juventud y deporte donde también el regidor el síndico municipal hace una propuesta de modificación de reglamento y no considera al director del instituto de la juventud si me parece que es muy importante para hacer modificaciones de fondo tal vez cuando son de forma porque veo en la propuesta de aseo público que hay muchas que son de de forma es un cambio del nombre de una dependencia pero bueno eso creo que es normal porque se modificó el reglamento de administración y gobierno sin embargo en este caso y aprovecho que esté advierto en este caso muy específico de aseo si le veo modificaciones de fondo como ejemplo una situación donde se hace manifiesto que se van a recoger los collages los troncos de parte de la dirección de inspección y ahora en lugar de que exista un depósito que esté planteando el municipio para la recepción dice tal cual los va a recibir la dirección de servicios públicos entonces mi pregunta sería ¿tendrá espacio la dirección para recibir eso? digo a lo mejor ahorita tendríamos que pero es muy importante que quienes estén aparando las áreas pues conozcan estas modificaciones porque tal vez podrían clarificarnos más a nosotros que efectivamente no estamos todos los días en una dependencia que aparte son tan emanantes como el tema de servicios públicos que es muy solicitada por la ciudadanía entonces valdría la pena antes de hacer esta propuesta lo que hoy usted está planteando una mesa de trabajo donde estén las áreas y nos verifiquen si lo que nosotros como legisladores estamos visualizando es realmente operable y no solamente se quede en reglamento la idea de la mesa de trabajo no sé si hay más de eso me parece muy prudente tomar en cuenta las mesas de trabajo las áreas operativas son fundamentales reconocer sus necesidades tanto en espacios físicos como en economía porque todo deriva economía entonces les sugiero en lo siguiente pues tomar en cuenta siempre todas las áreas operativas son muy importantes si de hecho nada más era una una cuestión que tomamos nosotros que más o menos le dimos forma para iniciar pero si la idea era convocar a servicios públicos y las áreas involucradas aquí que a lo mejor también sería arqueología este hacer público no sé hasta reglamentos algunas otras áreas convocar las diferentes áreas que se puedan involucrar ahí darle una analizada ya que este nos puede servir ya como una guía o como un machote para hacerle las modificaciones y las adecuaciones que creamos pertinentes y Martín comentó en ese sentido de reconocer que ese es desde mi punto de vista el proceso correcto porque no sé qué está pasando en otras comisiones yo no soy parte de otras comisiones lo que me he encontrado es que a veces si hay dictámenes que se atoran en el pleno que no pasan por esta comisión por lo claro donde los directores jefes de área no están enterados entonces aprovecho más bien la condición de ser vocal de esta comisión para mandar un mensaje a los demás compañeros regidores y consideren a las áreas su opinión de la modificación de un reglamento y en este caso repito más bien reconocerle que es la luta correcta antes de aprobarlo o hacer fortalecer eso es lo que se había detenido desde el inicio efectivamente pues el punto sindicatura nos solicitó a la comisión y al presidente remitir el reglamento el proyecto sin embargo primero se piensa en la mesa de trabajo concretamente para que nos diga para que nos diga lo que queremos es sustentar ok entonces fijamos el día y la hora para esa mesa de trabajo que quede sentado ¿hay alguna otra? no en mi parte a continuación con el agradecer antes de agradecerte que haya entrado el punto muchas gracias continuando con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento y día ahora de la próxima sección de la comisión por lo que se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión muchas gracias a todos los presentes por su participación siendo las 10.33 10.33 del día 22 de marzo del 2022 será por concluida la presente sesión de la comisión de edilicia de servicios públicos municipal muchas gracias